El gobierno de Acapulco a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer conmemoró el Día Naranja para hacer conciencia y promover la erradicación de la violencia contra las féminas. Abrázame, así, sin prisa, sin temor. Y unge mi cuerpo con jazmines blancos y en tu abrazo hunde tu alma con la mía y acerca el corazón al jardín de los dioses. En el ayuntamiento ubicado en el centro del puerto, autoridades municipales asistieron al evento alusivo a la fecha que se conmemora el 25 de cada mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ese se fundó con el fin de conmemorar el fin de la violencia contra la mujer y contra la niña. Y se festeja en todos los países del mundo el día 25 de noviembre. Y cada mes, cada 25 se festeja también, pero en grande ya el 25 de noviembre en todos los países del mundo. En entrevista, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Laura Gómez Flores, informó que en Acapulco se ha iniciado una campaña denominada Cero Tolerancia de la Violencia hacia las Mujeres. Iniciamos desde la semana pasada lo que es la campaña Cero Tolerancia hacia la Violencia hacia las Mujeres. Se están haciendo ya bardas con el llamado a lo que sería la campaña y por otro lado también con información de vida. Para contribuir con el movimiento Día Naranja que busca visibilizar la violencia que sufren las féminas alrededor del planeta, el gobierno de Acapulco realizó un programa en el que se ofrecieron pláticas y representaciones escénicas con las que se buscaron crear conciencia y promover la erradicación de la violencia de género. Por su parte, la directora de Prevención de la Violencia Familiar, Rosalba Güero Franco, enfatizó que cada familia debe dar una crianza positiva a los hijos para entregar a la sociedad mejores hombres y mujeres con valores y que sean gente de trabajo, honestos y solidarios. No es fácil ni es rápido, pero sé que lo voy a lograr con la ayuda de todos ustedes porque necesitamos un Acapulco en paz, un México en paz y a través de los hogares es donde se hacen los frutos buenos y los frutos malos. Entonces, con esta educación de sostenimiento que vamos a dar en las familias y en las escuelas, queremos que Acapulco sea un país de paz y México sea un país de paz. Y esta es la dirección que nos encomendó nuestra presidenta Adela Román. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.